Bien amigos, buenas tardes, estamos en el festejo del 10 de mayo, justo en el restaurante La Cascada, aquí en Saboyo, Michoacán, y así luce, así se ve, así está, este evento lleno, lleno, total, estás escuchando a Chava Salazar, por, échale en las redes sociales, que se vea el festejo a tu mami también, aunque sea a distancia paisanos, échale, hola, felicidades. Y mira nada más que vista, chulada de la vista de la laguna de Capala. ¡Vamos! ¡Venga nada más que chulada! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.